Música Buenas tardes, Fabio Campos de TV Cartago Digital, Tiquitia TV.com Estamos aquí hoy en una feria en el Club Social en Cartago Buenas tardes, quiero presentarles a la mujer con 16 años de pertenecer al grupo de mujeres emprendedoras de la asociación Metamorfosis Ella ha sido una guerrera con sus cambios, con todo su proceso y sobre todo ahorita que está con un proceso de quimioterapia Está aquí acompañándonos, no podía perderse este día y le agradecemos mucho Muchas gracias a ustedes, doña Sandra, por la oportunidad y primero Dios y a ustedes que me dieron la oportunidad de venir hoy aquí a compartir Gracias Este, plantas de Adán y Eva, también otras plantas caníboras como Dróceras Tocayensis, Dróceras Sicilifolia Y también me dedico al cultivo de musgos exóticos como el musgo fagnum, entre otras muchas cosas más Tengo exactamente como dos años alrededor de la asociación y un año de desarrollar Picasso Boutique de Plantas Claro, los invito a todos a seguir al grupo Metamorfosis y seguir en esta lucha todos los días Bueno Sergio, buenas tardes Quiero invitar a todas las personas que tengan el deseo de crecer y empoderarse especialmente a las mujeres De la zona de Cartago o de Tres Ríos también o de Paraíso Para que vengan y visiten el grupo Metamorfosis, un grupo donde yo hace 7 años pertenezco Donde me ha permitido crecer y empoderarme y también independizarme económicamente a través de todo lo que yo hago Que son regalos en tela, manualidades, artesanales y también los talleres de arte que imparto Yo estoy muy feliz de estar en este grupo porque me ha ayudado montones También este grupo no solamente es para mujeres que han sufrido algún tipo de adversidades en sus vidas Sino también que ha permitido que hombres también vegan y salen y salgan de su círculo de violencia Que hoy en día están padeciendo muchos varones Además el grupo está abierto para cualquier persona Los lunes aquí en Cartago a las 2 hay un grupo y a las 4 de la tarde Invitados todos cordialmente a que participen y se unan y crezcan en todos los sentidos Muchas gracias Buenas tardes, mi nombre es María Elizabeth de Galeiva Yo participé en el curso de Doña Mari para aprender arte y decoración También pertenezco al grupo de Metamorfosis de Doña Sandra Y me ha servido mucho porque he salido adelante en muchas cosas que antes me daba miedo hacer Que hoy en día sí me animo a hacerlas He aprendido que yo también puedo Que soy una mujer valiente y que sí puedo salir adelante Y también los quiero invitar a que sigan participando al grupo de decoración con Doña Mari Y que el grupo Metamorfosis de Doña Sandra va a abrir un curso para varones Dios primero Y también a invitar a mujeres que puedan animarse a llegar al grupo Para que también se conviertan en personas valientes y emprendedoras Muchas gracias Buenas tardes, mi nombre es Marisela Hoy me tocó exponer pintura en cerámica Cerámica en crudo también Tengo muchos años de pintar en cerámica Pero también pertenezco al grupo Metamorfosis Hace dos años más o menos Hoy venimos a exponer muy contentas de recibir mucha gente Que nos apoyen en lo que hacemos Muchas veces todas estas cosas nos ayudan para salir de depresión De alguna angustia que llevamos como madres que somos Como esposas también Que nos ayudan a salir adelante Le agradezco a Dios por haber conocido este grupo Que me ha ayudado a ser una mujer emprendedora A valerme por mí misma Y saber que con estas cosas puedo hacer muchas cosas más como mujer Y darme a valer también Buenas tardes, mi nombre es Marixa Hidalgo Y mi esposo Olman Robles Venimos de San Martín de León Cortés Un pueblito de la zona de Los Santos Venimos a participar de la expo de mujeres emprendedoras metamorfosis Trajimos a exponer plantas medicinales Un pequeño proyecto a futuro Los invitamos para que nos acompañen en este camino a recorrer Y les agradezco de todo corazón por todo el apoyo Y los invito a seguir con nosotros Y muchas gracias por todo Y que Dios los bendiga siempre Buenas tardes Mi nombre es Marielena Pacheco Guzmán Vengo a enseñarles lo que yo hago Hago fajas, capas, delantales, pecheras para los perros Y también les quiero invitar y motivar Que se unan al grupo Metamorfosis Es excelente con doña Sandra Es muy buena psicóloga Y también les quiero invitar que por favor Apoyen a este grupo en sus ferias Y apoyen a cada una de nosotras Porque somos personas luchadoras Personas que queremos seguir hacia adelante Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Anayansi González Guerrero Mi emprendimiento es Masoterapia Celeste Estoy invitando a la gente para que nos ayude Y nos colabore cada vez que haya una feria También invitarlos al grupo Metamorfosis De autoayuda Para todas las mujeres que deseen estar Y muy pronto para los hombres Bendiciones y muchas gracias Muy buenas tardes Mi nombre es Valeria Bonilla Soy integrante del grupo Asociación Metamorfosis Esto es un grupo de autoayuda integral Para mujeres en cuestión de agresión Para mujeres con problemas de toda índole De verdad Les invitamos Bueno, hoy tuvimos una gran expo Que fue organizada por las mismas emprendedoras Verdad Mujeres que han venido creyendo en sus instintos Mujeres que han venido creyendo en ellas mismas Superándose con cada uno de los trabajos Amas de casa Que sufrieron, verdad Bastantes daños graves Pero ellas ahí salieron adelante Esta gran expo fue todo un éxito Es un grupo para todo tipo de mujeres Nunca es tarde para salir adelante Son mujeres desde los 18 años en adelante Las invitamos a que participen Al grupo de la licenciada Sandra Herrera Cartago Centro Invitadísimos, verdad Que lleguen, participen A que no tengan miedo A que digan no Sepan decir el no Salgan de aquello, verdad Que las aterra De aquello que no las deja surgir Que no las deja salir adelante Aquellas agresiones Que no tienen nada para su vida Y que si se puede En un paso atrás No más Y estoy para servirles Mi nombre es Valeria Bonilla De nuevo Tengo 6 años en el grupo Y bueno Soy participante de la feria Y acá crecí Estuve desde los 18 años Ahorita tengo 24 años Fui víctima de agresión Y aquí estoy Para adelante Ya soy en la universidad Voy a concluir mi carrera En medicina Y muy agradecida Con la licenciada Porque si se puede Es un grupo En realidad Muy cómodo Ahora La psicología Es bastante cara Como ustedes saben Y tener un grupo A precios tan accesible La verdad Es un regalo de Dios Bendiciones para todos Y invitadísimos A que visiten El grupo De la licenciada Sandra Rivera Que lo busquen En Facebook Como Asociación Metamorfosis Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.